Más con esto Más con esto Pero ella no te engorda Pero ella no te engorda Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Que mis sábanas blancas como dice la canción Recordando las vicias que me brindó el primer día Y en lo que es que me ganas de dormir a su lado De que hay Dios que esta placa a mí me tiene loquito Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Cegos Compresión Ingeniero Rapita Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Hasta ahí, bien, ¿ya quieren bailar? Dale, llegó la hora de bailar